Hola amigos del YouTube, suscriptores y del Spock Bros. Les saludo a su gran amigo Chris, nuevamente con un videotutorial. Lo primero que debemos de tener son las aplicaciones que se las voy a dejar en la descripción, que es el WhatsApp Plus, el OGWhatsApp y el Rubexplorer. Este WhatsApp no requiere Rube y ya está crackeado. Lo primero que debemos de hacer es instalar. Instalamos el WhatsApp, instalador de paquetes. Instalar. Instalar. Esperamos que se nos instale el WhatsApp Plus. Damos en Abrir. Esperamos a que se nos abra la ventana. Damos a Aceptar y Continuar. Ubicamos nuestro país. En mi caso es Ecuador. Ponemos el número antiguo, el que ya teníamos. Ya que yo he empezado de cero. Le damos OK. Aquí ya sale el nombre que tiene el BlueStack. Ya que lo estoy haciendo por el BlueStack, pero sirve muy bien también en cualquier dispositivo Android. Vamos a poner Prueba. Y Antiguo. El nombre puede ser el que ustedes elijan. Le damos en OK. Y como ven quedan 11 meses de servicio. Porque ya ha sido el antiguo. Le damos en Continuar. OK. No lo actualicen. Pongan más tarde. Aquí le damos OK. Y vemos un chat. Chateamos con cualquier persona. Demos Hola. Podemos poner un emoticón. Vemos que está funcionando perfectamente. Vamos a ponerle una prueba. Esto es para poder guardar lo que son los chats. Ya está aprobado. Entonces podemos irnos a Ajustes. Ajustes de chat. Guardar conversaciones. Le damos click. Y esperamos a que se nos cree la copia. Esto es para después restaurarlo. Nos vamos a la raíz de nuestro dispositivo. Y en la carpeta WhatsApp. Renombramos. Y le pondremos WhatsApp Antiguo. Este sería el número antiguo que tenemos. Le ponemos WhatsApp Antiguo. Le damos a Aceptar. Y listo. Ya tenemos el WhatsApp Antiguo. La carpeta renombrada. Y podemos desinstalar. Vamos a Ajustes. Y a Aplicaciones. Buscamos el WhatsApp. En este caso WhatsApp Plus. Y desinstalamos. Desinstalar. Aceptar. Vamos a Aceptar. Ahora nos vamos a la Play Store. Buscamos WhatsApp. En la BlueStack ponen Search. Y ponen WhatsApp y lo buscan. Instalamos. Esperamos a que se nos instale. Yo le pausaré el video. Como podemos ver. Ya se ha instalado. Ponemos en Abrir. Se nos abrirá el WhatsApp normal. Ponemos Aceptar. Buscamos nuestro país nuevamente. En este caso Ecuador. Vamos a Aceptar. Y ponemos el nuevo número. El que vamos a verificar. Sería en este caso el nuevo número. Que no ha tenido WhatsApp. O que lo vamos a poner en nuestro dispositivo. Damos en OK. Esperamos a que se conecte. Porque enviará un SMS. Con el código de verificación. Vemos que dice que procederán a enviarnos un código. Dura aproximadamente 5 minutos. Yo pausaré este video. Hasta que pueda poner ya el código. Porque me ha llegado en 5 segundos. Bueno ya lo tengo. Y nos saldrá esta pantalla. Y pondremos el código. En mi caso. Me han enviado este código. Y es el 2. Perdón. 2. 6. 5. 4. 7. 6. Vemos que verifica. Lo está verificando en este caso. Y lo ha aceptado. Damos un nombre. Y si queremos colocamos una imagen. En este caso solamente le pondré prueba. O EG. Porque este sería el que va a funcionar. En el segundo WhatsApp. Sería el OG. WhatsApp OG. Damos en siguiente. Vemos que tiene un año. Porque es un número nuevo. Número que no ha tenido WhatsApp anteriormente. Esperamos. Y damos continuar. Vamos a chatear con alguien. Yo me he saltado a este paso. Pero si ha funcionado. El de guardar el chat. Los chats. Me he saltado a este paso. Envío un mensaje. Esperemos a que nos respondan. Bueno. Podemos. Chatear. Ya ven que está funcionando perfectamente. 12 y 44. Y acá 12 y 43. Me han respondido. Y bueno. Ya podemos guardar si queremos el chat. Pero yo me lo he saltado. Entonces vamos. Nuevamente a la raíz del dispositivo. Vamos a la carpeta WhatsApp. Tenemos sostenido el clic. Y renombramos. En este caso. Le pondremos. Og. Con mayúscula. Porque si no. No nos funcionará. Og. Y le damos. Aceptar. Vemos que ya está la carpeta. Og. Guardada. Y vamos a WhatsApp. Y lo desinstalamos. Aplicación. Ajustes. Aplicaciones. WhatsApp. Y desinstalar. Vamos a aceptar. Y cambiamos el nombre. WhatsApp antiguo. A WhatsApp. Este era el WhatsApp antiguo. Le vamos a aceptar. Para proceder a instalar. El WhatsApp puro. Vemos que tenemos el WhatsApp. Y el que dice. Og. WhatsApp. Entonces. Ya podemos proceder a instalar. El WhatsApp plus. Vamos a. Clic. A instalar. Instalador de paquetes. Instalar. Esperamos. Abrimos. Y. Aceptar y continuar. Ubicamos nuestro. País. El número que ha sido el antiguo. El que teníamos. Lo ubico yo. Damos OK. Como ven que está conectando. Y como ya. Ya fue verificado. Solamente nos saltará la verificación. Y nos saldrá esta pantalla. Que es para restaurar lo que guardamos los chats. Yo pongo restaurar. Está restaurando. No demora mucho. Continuar. Damos. Vemos que nos ha restaurado cuatro mensajes. Damos en continuar. Y escribimos un nombre. Y escribimos un nombre. Este es el que tenía la tablet. Yo lo dejo así. Porque ya va a quedar funcionando. Y no. El número lo preste. Entonces. Siguiente. Lo preste para hacer este video tutorial. Vemos que era antiguo. Y por eso quedan once meses. De servicio. Esperamos. Damos en continuar. OK. Si nos pide actualizar. Por favor no actualizar. Ya que este ya está craqueado. Aquí está. Más tarde. Ya tenemos el chat funcionando. El WhatsApp funcionando. Instalamos el OG. Instalador de paquetes. Así mismo. Instalar. Agradezco también a todas las personas. En el Spock Bros. Que. Lograron. Hacer funcionar. Estos dos WhatsApp. Nuevamente ubicamos el nombre. Y el antiguo WhatsApp. Le damos a OK. Este es en el WhatsApp. OG. Perdón. Le ubicamos un nombre. Le damos siguiente. Y como ven. Queda un año de servicio nuevamente. En este caso ya tendríamos. Cuando pongamos continuar. Los dos funcionando. Están los dos funcionando. Los dos WhatsApp. Vemos que podemos chatear. No recuerdo a todos los del Spock Bros. Pero se les agradece mucho. Que lo hayan hecho funcionar. Yo hice. Me inventé algo por ahí. Para que funcione con el Plus. Ya que no me funcionaba. Agradezco a Rosa. A los que. A mis suscriptores. A las personas nuevas. Que ven este video. Por favor suscríbanse. Manita arriba. Like. Y vemos que ya está funcionando el WhatsApp Plus. Vemos que me han respondido. El WhatsApp. O.G. Perdón. Este es el WhatsApp OG. Y este es el Plus. Vemos este es el Plus. También a los que se suscriban. Y quieran. Les voy a dejar. Un. Un tema del WhatsApp Plus. Que yo lo he creado. Es un rojo. Ya lo pondré. Ven que ha funcionado. Me lo han enviado. Me están respondiendo. Y está funcionando perfectamente. Podemos responder con emoticones. Y. Está funcionando. Venla ahora. Y ya les enseño. A como poner aquí. El tema. Ponen en cargar. Yo sé. Lo descargan. Y lo ponen en una carpeta. Donde lo puedan encontrar. Yo lo tengo en este caso. En. Windows. Ya que es la tablet. Documents. Aplicaciones. Y aquí está. Le damos a click. Y ponemos sí. Este es el Plus. Como pueden ver. Ya está rojo. Está redondeado la imagen. Y ustedes pueden poner el color que quieran. Y bueno. El que lo quiere. Me lo pide. Y eso es todo. Saludos a todos los que me ven de otros países. Que me han apoyado mucho. Voy a llegar a mil suscriptores. Como pueden ver. Los dos WhatsApp funcionando. Funcionando muy bien. Probándolos. El OG. Este es el OG. El que estoy probando. Pueden ver. OG. Aquí está. En la tablet. Y vamos a poner el WhatsApp Plus. También. Y bueno. Eso sería todo. Gracias por. El apoyo. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.